Muy buenas chicas chicos, soy JMI y bienvenidos a un nuevo juego que lo vais a ver 7 días antes de que salga al mercado, sale el día 24 al mercado en Steam y tengo que deciros que los creadores del juego me han basado una clave y me han dicho que lo puedo subir, esto es la versión final, la versión que se va a poder comprar el día 24 y es Off-Roar Mechanic Simulator. Bueno chicos, pues nada, vamos a empezar una nueva partida, solamente he configurado un poquito lo que es el audio y el vídeo y por lo que he estado viendo es súper parecido a lo que es a Carmecani, me recuerda bastante a Carmecani 18, sí, yo diría que entre Carmecani 18 y Carmecani 2015 se parece muchísimo, pero solamente con todo terrenos. Bueno, tenemos aquí lo que es el tema del primer elevador, voy a pinchar aquí y en esta imagen del elevador vamos a ver de que se puede abrir una tercera plaza, se puede abrir también algo de tuning de chip luego tenemos por ahí algo de garaje que he visto para meter hasta 6 vehículos y otra cosa más que se me acaba de escapar que vosotros podéis parar el vídeo y verlo. Bueno, tenemos el primer elevador, esto de la pintura, no le hagáis mucho caso que puede ser un pequeño fallo que esté solucionado y parcheado el día 24 cuando salga el juego directamente al mercado en Steam Bueno, a ver, os enseño. Tenemos una habitación que no podemos hacer nada, las puertas no las puedo abrir no hay absolutamente, a lo mejor esto es para guardar, no, iba a decir a lo mejor es para guardar algún vehículo pero no porque no hay puerta de garaje, no se pueden meter los vehículos ahí tenemos directamente lo que es un elevador, una segunda plaza de garaje que no sé si podríamos mira, esto va a ser como en Carmecani, tío, es que es muy muy parecido vale, no podemos salir porque no tenemos ningún vehículo tenemos para el tema de los neumáticos vale, perfecto tenemos un ordenador, ahora vamos al ordenador tenemos el grupo de soldar, muy parecido al de Carmecani 18 creo recordar que era muy parecido luego tenemos por aquí para el tema de pintura, para colocar para golpes o algo así y bueno, pues nada, tenemos un pequeño almacén que si nos arrimamos podemos ver de que, bueno, si tuviera algún tipo de pieza dentro del almacén me saldrían aquí y podríamos, pues, utilizarlas bueno, vamos al lío, chicos vuelvo a decir, no he reparado todavía ningún vehículo no sé cómo funciona realmente pero si es muy muy parecido a lo que es a Carmecani no va a haber ningún problema ir al correo electrónico tienda bueno, entramos en el correo electrónico algo termina, algo empieza 400 puntos de experiencia por esta misión tenemos también 211 vamos a decir que vamos a llamar la moneda directamente lo que es dólar porque va a ser mucho más fácil y entendible para a nivel a nivel global 200 dólares nos van a pagar más o menos hola, JM me he enterado de que hace poco viniste al taller de tu abuela ¿correcto? espero que no te espero que no es muy diferente de lo que te hayas imaginado la señora puso mucho trabajo y corazón en él soy Patri, su viejo amigo ¿vale? perfecto aceptamos el encargo no sé qué vehículo es reparar un Nissan Watcher bueno una cosa que acabo de ver que es malo para este juego y para cualquier juego de tema de de conducción es no tener licencias oficiales un Nissan Patrol un Toyota no, no sabría deciros pero vehículos que tengan lo que es decir marca original bueno chicos tenemos que desmontar directamente a ver, cuatro ruedas amortiguadores muelle delanteros y traseros y las pinzas de freno me arrimo aquí al coche interacción con el vehículo la interacción la para interactuar directamente con el vehículo es un poco extraño porque se desmonta en cinco partes ahora vais a ver primera parte pues sería lo que sería la suspensión ruedas un momentito voy a mover esto transmisiones grupos bueno y el chasis realmente esto es lo que tocaríamos directamente lo que es en esto en tema de chasis luego en el punto número dos tocaríamos carrocería punto número tres motor que en este caso tenemos un motor 2.8 diésel es un motor que está bastante bien que sería pues el tema del motor batería líquidos refrigerantes tenemos también lo que es el sigo diciendo no sé si lo voy a poder desmontar vamos a verlo ahora radiadores tubo de escape y depósito de combustible y bueno y la caja de cambios lógicamente bien en el número cuatro tenemos aquí para tema de accesorios que pueden ser pues barras antihuelco no sé un castillo de luces una vaca arriba diferentes tipos de cosas y en el número cinco pues sería tema de pintura que por cierto el tema de pintura aunque yo pierda dinero justamente en este momento voy a cambiarle no me termina de convencer esto son colores predefinidos no 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 me termina de convencer vamos a pintarlo en un color no sé que esté chulo que no 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 esté tan apagado yo creo que a lo mejor en blanco porque tampoco estoy viendo ninguno muy interesante podemos darle brillo mira brillo mola me gusta el reflejo porque en mate como que no bueno lo vamos a poner ahí y para yo pintarlo como lo dejo pintado simplemente lo pongo ahí hola ya está se supone que está pintado el coche bueno pues vamos al lío también deciros chicos si veo que la serie es muy votada porque últimamente sí que es verdad que estoy recibiendo muchísimos muchísimas visitas en muchas series pero veo muy poquitos likes pero pues súper poquitos hay veces que no llega ni a 500 o 600 likes en algunas series por ejemplo la de policías que tenemos activa actualmente y sí que me gustaría que apoyaréis pues un poquito la serie que no cuesta que es simplemente darle al botón de like para ayudar directamente lo que es al canal a que llegue a más personas que llegue a más gente bueno vamos a quitar la suspensión suspensión delantera quitamos los tornillos creo que debería de soltar primero este y este me recuerda mucho a Garme Gani me recuerda muchísimo os lo digo en serio por ejemplo para cambiarme mira es que es muy parecido cuando me cambio cuando me cambio directamente lo que es de eje es no sé me recuerda mucho pero muchísimo sí que es verdad que aunque no son los mismos creadores de Garme Gani sí que está la empresa principal que es Payway que es la empresa bueno que tiene pues todos estos simuladores de tema de bueno que tiene realmente tiene el 50-60% de todos los simuladores del mercado es una empresa que se dedica pues a contratar a todas las empresas que hacen simuladores vale esto por aquí quitamos el muelle al eje trasero sí sí es que vamos rápido yo ya os digo es como Garme Gani es muy parecido quitamos la pinza de freno que es lo que me exige a ver la suspensión la tenemos aquí suspensión quitamos las tuercas y el muelle y al otro eje bueno pues esto lo tenemos por cierto una cosa muy interesante que me acabo de dar cuenta que no había caído hasta ahora cuando yo quito lo que es la pinza de freno automáticamente se quitan también las pastillas y en Garme Gani pues no es así en Garme Gani las pastillas van totalmente independientes bueno pues esto hemos finalizado amortiguador ah bueno espérate que me falta el amortiguador trasero ya estaba yo diciendo que ya había finalizado no 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 me falta esto ahí lo tenemos todo al 100% necesito uh espérate voy a salir de aquí necesito 4 neumáticos pinzas de freno pero esto comprarlo nuevo o reparar no 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 me parece que lo tengo que comprar a ver suspensión llantas all well simplemente lo estoy echando así para ver un poquito lo que es lo que hay podrían ser estas pero puede que no bien vamos a hacer una cosita vamos a poner aquí AT ah vale pero es que me salen todas las piezas si pongo AT solamente ah no espérate que las llantas son feles perdonad que me he equivocado me he equivocado estaba mirando los neumáticos son las llantas no puedo ver el nombre de estas un momentito tienen que ser estas por narices tío pillamos 4 no me dice que tipo de pulgadas así que lo voy a dejar tal cual no voy a cambiar ni poner 18 ni 14 pulgadas lo voy a dejar tal como está compramos que por cierto me acabo de gastar más dinero me acabo de gastar más dinero que lo que me van a pagar justamente en esto 4 neumáticos son estos un momentito si son estos 4 neumáticos 16 pulgadas 10 y medio tal como están bueno pues ahí lo tenemos pinzar de freno sistema de frenado pinzar de freno original tienen que ser estas compramos 4 amortiguador delantero suspensión original muelle delantero y trasero 2 delanteros y 2 traseros y me faltaría la amortiguación que serían 2 y 2 si que es verdad que acabo de gastar muchísimo dinero no se me habré gastado algo más de yo diría que unos 1000 bueno ponemos esto ponemos el neumático a ver como funciona porque no tengo ni idea como funciona a ver ah vale que raro es esto tío es muy raro tío girar la cabeza ampliar creo que lo tengo que poner mira ahí y cuando lo tenemos ahí que tengo que hacer le tengo que dar a no espérate se ha vuelto a resetear ponemos ahí esto ahí vale y cuando lo tengo ahí que tengo que hacer ah que ya está ya está ya está vale 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 no espérate me estoy liando chicos lo siento mucho pero es nuevo es un sistema nuevo no lo he jugado nunca así esto se supone que está pero yo no puedo arrimarme hacia allí lo tengo que dejar aquí bien F1 mueve hacia delante atrás gira la cabeza mantén presionado el cabezal gira ah vale 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 ya sé como va vale chicos lo siento mucho porque es un poco diferente es un sistema que no lo había utilizado nunca vale creo que ya sé como funciona podemos ir más rápidamente un momentito ahí lo tenemos y el siguiente bueno pues una vez que le he pillado ya el hilo como funciona pues es más rápido es más no es difícil lo han hecho bien lo han hecho bien vale una cosita que sí que me acaba de llamar la atención es que no tenemos máquina para equilibrar las ruedas así que mal yo diría que mal por eso a ver montaje estamos en montaje vamos a empezar poniendo el tema de los muelles que sería lo primero hay que estar muy al oro de poner los nuevos que recuerdo que muchas veces en Carmecani yo ponía pues alguna pieza totalmente que no estaba bien que había quitado del vehículo y luego pues tenía que estar modificando mirad ¿veis? aquí podemos ver que tiene un nivel de óxido de 67 y un daño del 78 pues no sé si tendrá éxito chicos no sé si va a tener éxito este juego porque claro realmente cuando queremos un juego de mecánica también lo que queremos son vehículos oficiales queremos marcas oficiales y eso hace mucho vale esto por aquí ponemos una de las nuevas ruedas vale vamos a cerrar el otro justamente el otro eje y la parte trasera la dejamos ya totalmente finalizada bueno esto por aquí vale ahí lo tenemos también os digo chicos espero que la cámara no esté tapando nada importante bueno yo creo que no creo que solamente está tapando un poquito lo de la donde pone solamente lista de tareas simplemente así que no creo que esté tapando mucho ponemos esto voy a poner la suspensión primero este por aquí vale ponemos la rueda bien pues tenemos que ir justamente aquí pinza de freno y el neumático con esto ya finalizamos ya no no le tengo que hacer nada más de momento vale tenemos que ir al buzón para finalizar la tarea pero antes de ir al buzón yo quiero ver si podemos probar el vehículo bosque no podemos tío necesito el nivel 1 escapar paseo conducción listos oye pues hay un montón de rutas hay muchas rutas puede que eso esté bien a ver un momentito correo finalizado has recibido un nuevo mensaje a ver un momentito nuevos tenemos dos felicidades bueno felicidades has subido lo que es decir al nivel 1 tenemos dos puntos de habilidad que no sé dónde se desbloquean ahora lo miraremos y luego tenemos aquí aceptar un nuevo encargo vale vi cómo te las arreglaste con el viejo nesan vale aceptamos ahí tenemos otro vehículo este es totalmente nuevo no es el el que hemos trabajado antes este es diferente tenemos que poner correa para árboles snoker que es un snoker que es un snoker no tengo ni idea lo que es a ver un momentito snore ah vale ya sé lo que es tío ahora sí ahora ya sé lo que es es bueno es el mismo vehículo al parecer a ver no es el mismo de la misma persona pero es idéntico necesitamos del pero cuál es que hay muchos tíos voy a poner el classy vamos a poner el classy a ver un momentito esto debería salir por esta parte de aquí o por la otra a ver un momentito cuatro ahí lo tenemos bueno pues esa pieza ya la tenemos puesta a ver que más que más correa para árboles esto tiene que estar en el otro punto en accesorios no eso es un gato ah mira lo tenemos aquí tres esto por aquí da igual el que pongamos ¿no? creo que sí voy a poner este de 240 240 ah vale le acabo de quitar el paragolpes bueno ahí está ir a la puerta seleccionar un mapa y demás voy a sacar una miniatura a ver si puedo porque ya os digo me estoy quedando flipado tiene más cosas de lo que me había esperado desde un principio vale ponemos una miniatura así y ahora tenemos que ir a la puerta llevamos el vehículo correa para árboles gato de momento voy a salir tal como espero no quedarme pillado en ningún sitio pero de momento voy a salir así ya veremos a ver como como funciona el vehículo otra cosa no he configurado el audio para el tema de los motores arrancados así que no sé si esto va a ir bien va a ir mal arrancar detener el motor presionar control para liberar el freno de mano vale quitamos el freno de mano tenemos el motor vista interior tenemos ah pues si si tenemos vista interior a ver el único problema que tenemos en la vista interior es que no vamos a ver absolutamente nada no quiero ir deprisa quiero ir despacito porque si lo han hecho muy bien y se parece a snow runner podría volcar vale vale me pone equipar las tres correas que me parece que no las he puesto que las tenía que haber metido en el maletero a lo mejor seguramente y no las he puesto todavía bueno cruzamos por aquí yo creo que en un futuro si puedo comprar lo que es mis propios vehículos prepararlos a mi estilo y a partir de ahí pues ya empezar a trabajar pues genial estoy viendo que tenemos también un logrador de inclinación directamente del vehículo mira podemos ir por allí o por aquí como activo el control no el SS no comprobación de daños a ver la tracción 4 no la tiene ni el bloqueo diferencial activado temperatura del motor está un poquito del aceite está un poquito alto no puede este vehículo no puede porque no tira vale chicos creo que tengo un pequeño problema porque realmente el ahí está el bloqueo diferencial ahora sí ahora ya con el bloqueo diferencial activado pues sí tira como tiene que tirar vale metemos bloqueo diferencial antes de que el vehículo se hunda demasiado no me deja cambiarlo claro es que para sacarle voy a tener que tirar de este árbol claro es que no tengo no tengo lo que es decir las cintas no tengo pues no tiene que tirar Vale, ahí lo tenemos No sé yo si lo voy a conseguir Porque quedan 44 segundos Y... Y realmente, claro, si no sabes conducir Este tipo de vehículos o no sabes cómo trabajar Con ellos, realmente pues es complicado Mira, por ejemplo Tengo el bloqueo diferencial activado Y estoy viendo que el coche no tiene potencia, no tira Yo estoy acelerando y el coche es que no va Y no me lo trago, porque un todo terreno Le metes el bloqueo diferencial y sube Pero... Como el diablo sube, os lo digo A ver ahora Nada, no lo he superado, seguramente No calidad, tiempo para una aventura Bueno, pues es lo que hay, chicos No sé realmente cómo funciona El tema del grupo Sobre todo, tiene muchas configuraciones Me he dado cuenta que tiene para el eje delantero El eje trasero Pero es que tiene muchas configuraciones Bueno, el bloqueo diferencial Quitar el bloqueo diferencial Tiene muchas, muchas movidas Bueno, pues... Debería... ¿Y dónde dejo yo las correas? Comprarlas, las he comprado No, eso es para el paragolpes Jaula Claro, es que no puedo abrir la puerta O sí No Voy a echar un vistacillo A ver si... No sé, da la casualidad Que no lo he comprado Pero a mí me da la impresión De que se había comprado Tres de estos A ver Tutorial Modifícalo Bueno, pues no lo sé, chicos Estoy perdido Otra cosa El elevador Funciona ¿Vale? No lo había probado ¿Dónde pongo...? Espérate A ver si va a salir Al salir Es al salir, tío Ahí tenemos Las correas Bueno, vamos a volver Bueno, vamos a volver a probarlo A ver si podemos hacer Directamente lo que es El objetivo Pero Vuelvo a repetir Hay que ir muy a saco Y no quiero ir muy deprisa Porque lo voy a romper Lo voy a romper y mucho A ver Vamos a cambiar el grupo Ahí lo tenemos Supuestamente ahí Todo el grupo Estaría trabajando También lo voy a decir otra cosa El tema del tiempo Lo veo una tontería En... En un juego de off-road Siempre lo he dicho El tema del tiempo Lo veo una tontería Muy, muy grande El off-road Tiene que ser Para pasar por sitios De hecho La gente que va A disfrutar De los totterrenos Si va, pues Por ejemplo En Latinoamérica Hay muchísima gente Que coge los totterrenos Y se meten por sitios Que dicen Por ahí no pasa ni de coña Que es que no pasa Y meten los vehículos Directamente por sitios Muy difíciles Muy complicados Y los vehículos pasan Pero porque No van con tiempo Se toman su... Dicen Vale Vamos a tardar en pasar A lo mejor Por 20 metros Un buen rato Y es lo que hay Se tiran Un buen rato Para pasar 20 metros A ver si puede Mirad ¿Veis lo que os digo? No tiene potencia Se queda clavado Otra vez Se queda parado Sí que me doy cuenta Que la caja de cambios Cambia de velocidad Y... Yo no le estoy diciendo Que cambie de velocidad Vale Vale ¿Y hacia dónde tengo que ir? ¿Esta evolución de velocidad Tornada por 50 metros históricos Tornada por 80 metros Tornada por 80 metros Vamos a ver si consigo sacarle Bueno, parece que tenemos que pasar por ahí También os voy a hacer otra cosita No sé cuál es el objetivo de esto No es un circuito, así que Ahí tenemos una subida muy difícil No, pues es lo que os digo Por todos esos puntos no se puede pasar No da el tiempo No hay tiempo para pasar por todos esos lados Ahí la suspensión me parece a mí que va a sufrir Y mucho Vale, ahí suelta Vale, esa piedra no la había visto No había visto esta piedra Nada, tres segundos Se termina Bueno, me he quedado ahí pillado ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hemos llegado directamente Supuestamente al tercer puesto Y poco más Vale, lo dejamos Vamos a continuar A ver qué más podemos hacer Sigo diciendo No es un circuito Si fuera un circuito cerrado Que dices Tienes que ir del punto A al punto B Por una dirección Dices Bueno, vale Pero No Completar la tarea Este coche Le debería lavar ¿Se podrá lavar el vehículo? Pintura Pegatinas Exterior Vale Hay pegatinas Pues Sí que tiene que haber alguna manera Para poder lavar el vehículo Pero No sabría deciros Vale Cerramos Y tenemos Un montón de trabajos Un momento Libre para el coche Nivel de garaje Uno Rechazar Tal 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 Y tenemos Uno por aquí Competido Déjame decirte Este me gustaría Una buena idea Diagnóstico de piezas Vale chicos Lo vamos a dejar de momento por aquí Voy a Ver Algunas cosas Por ejemplo Estoy toqueando botones A ver si ya me aparece Porque sí que tengo Cuatro puntos de habilidad Pero No sé dónde se gastan No ya os digo He toqueteado todos los botones Del Tiene que ser en el PC Espérate En Carme y Cani Tenemos la radio En Carme y Cani Los puntos eran En una escalera Si no recuerdo mal Por aquí no es No creo que sea aquí adentro Esto que estoy haciendo de buscar Pues un punto Donde se puedan canjear directamente los puntos Es debido a Carme y Cani Carme y Cani estaba escondido en una escalera Y Y vuelvo a decir Vale Aquí tenemos piezas Accesorios Hostia Y lo de los puntos Sigo diciendo No tengo ni idea Estoy toqueando Todos y cada uno De los botones No Tienda Inicio Información Pedidos Y para canjear los puntos Tío Bueno pues nada Creo que lo voy a dejar Porque no No encuentro el punto Donde Para canjear esos Esos puntos Es que no lo encuentro Aquí no es Porque esto es para salir Directamente a A ruta Espérate Que me parece a mi Que va a ser aquí Lógicamente En algún sitio Tenía que estar escondido A ver Tenemos el nivel del garaje Que serían tres puntos Esto no lo tenemos Banco de trabajo Se pueden ir Mirar ¿Veis? Tenemos aquí diferentes tipos de cosas Por ejemplo El compresor de la suspensión Para cargar las baterías Es como Carmecani El vaciado del aceite Banco de trabajo Vale Nos llega para esto Ahí lo ponemos Nos ha saltado Un logro de Steam Y ampliar taller Por 1500 A ver Vale Tenemos un segundo elevador Bueno pues nada Oye Pues no está mal Para el primer día Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Tengo que deciros Que está bastante chulo No me disgusta el juego Está bastante bien Y Y nada Vamos a darle tiempo Y a ver que eso Si que hay una cosa Que no me ha gustado Y os lo tengo que decir Antes de finalizar Y lo que no me ha gustado Espero que tenga workshop Vamos a ver Lo que no me ha gustado Es que solamente hay Un par de vehículos Hay un par de marcas Cuando vamos a la tienda Y buscamos Por tema de De motor Por ejemplo Tenemos Nissan Bueno Nissan Tenemos Eh Los Jeep Supuestamente Pickard Que vete a saber Que coche es Toyota Toyota Mejor dicho El Land Rover Supuestamente Mitsubishi Mitsubishi Bueno A ver Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis vehículos Bueno No son muchos Pero Si la mecánica merece la pena Y está bastante chulo Pues estará muy Pero que muy bien Bueno chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo A mi me ha parecido bastante interesante Si que es verdad que he empezado con 15.000 dólares Y tengo 12.000 He perdido dinero He perdido bastante dinero Eh Pero creo que está bastante chulo Como siempre Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!